¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Super Mario Collector. El día de hoy me toca presentarles una nueva sección dentro del canal y es que a partir de hoy voy a estar haciendo recomendaciones y rápidos reviews de libros de arte. Para inaugurar esa sección he decidido hacer el review de este libro de Tengi Hidetaka titulado Valkyrias. Bien amigos, el libro que quiero compartirles el día de hoy, además de mostrárselo ya que al final vamos a hacer el ojeo completo de este artbook, es de mis favoritos por dos cosas, ya que conjuga el que es uno de mis ilustradores favoritos, además de que trata, bueno son ilustraciones sobre una de mis animaciones japonesas favoritas, que de este lado conocimos como Robotech, que en realidad muchos ya saben se llama realmente Macros. Este libro comprende el trabajo de Tengi Hidetaka de 1999 hasta 2005, prácticamente el 95% del libro es el trabajo que este Tengi Hidetaka ha realizado para la marca Hasedawa, que es ella quien hace los model kits de las Valkyrias, también contiene trabajo un poco más atrás, antes de que se dedicara a hacer las portadillas para los model kits, en los que trabajó en las portadas de los videojuegos de macros para Playstation 1 allá en 1999, ese trabajo también lo tiene aquí, quizá muchos de ustedes llegaron a ver esas ilustraciones y no tenían idea de quién era, yo por ejemplo no sabía que pertenecían a él, hasta que ya vi el trabajo de este Tengi Hidetaka a través de este libro. Esta joya es la primera parte de tres entregas que ha realizado Tengi Hidetaka, en el cual de estos tres libros, en poco más de 170 páginas cada uno, comprenden todo y resultan en todo su trabajo que ha realizado sobre macros. Este señor también ha trabajado en animación, no ha hecho únicamente ilustraciones, sino también ha supervisado en la animación 3D en distintos animes, principalmente Macro Cero, Macro Sontier, además de Gundam, además de Aquarium y Bulb. Tiene bastante experiencia a la hora del diseño mecánico, y es en estos animes donde realizó esa labor. Así que sin más, ahora vamos a hojear este libro y disfrutémoslo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!